Buenos días chicoerillas Bueno pues hoy es viernes, hoy me he puesto De deporte Me he puesto de deporte Y me he puesto manga corta, esta sudadera Las mallas, las deportivas Y una chaqueta porque es que esta mañana hacía frío en mi ciudad Pero es que el tiempo está más loco que una cabra Total Que hoy os traigo dos cosas Una que es, lo que habéis visto en el título La colección de mis coloretes que me lo pidió Emi, trópico de cáncer de aquí del canal Y para ir alternando un vídeo mío Con lo que vosotros me pedís Y he ido a la tienda barata He ido a la tienda barata Y mirad lo que he comprado He comprado a mi hijo un estuche de estos Bueno os voy a decir el precio, 10 centimos Pero como viene el estuche El estuche viene tal que así Para que tú le formes, vale Mirad, 10 centimos En esa tienda, entonces para que él le forme Pero se quedaría tal que así Vale, así para llevar Pues dos bolis, una regla, le sacapunta La goma y lo básico Pero bueno Para él y para un amiguillo suyo Que el amiguillo suyo de vez en cuando Le trae gominolas del Mercadona a su mamá A César, una bolsa de gominolas del Mercadona Que sabe que puede comer Pues son detalles Y como a mí también me gusta tener detalles Pues detalles molones Luego también he comprado Uno para cada uno de estos De Mickey Pero si os acordáis de estas puntas Que eran Pin Lo metes por aquí Y vuelve a salir otra punta A ver si me explico Esto es así Ahora tú este lapicero lo has gastado La quitas la punta Y la metes por aquí Y aprietas Y sale otra punta nueva ¿Lo veis? Pues yo de pequeña tenía de estos Así que Le he cogido uno para cada uno No, no tengo aquí el ticket ¿Tengo el ticket? No, no tengo el ticket Bueno, no sé Barato ¿Vale? Eso por una cosa Luego al Padre Ángel Le compra una agenda Como las mías Que sabéis que valen unos 50 ¿Por qué? Para que se apunten sus cosas Porque la gente va siendo mayor Y hay que cambiar El hábitos y rutinas Y en vez de tener secretarios Pues hay que tener una agenda Como las demás Para apuntarse las cosas Y yo por cierto Os recomiendo una agenda Siempre Todos los años Más pequeña Más grande Como queráis Como queráis Es que yo Para dos cosas que tengo que apuntar Apúntalas Porque luego muchas veces Hacemos la lista Y la de Mercadona por ejemplo Y se queda en casa O hago la lista de tal Y como no tengo costumbre Pues vamos a crear hábitos Yo llevo agenda Desde que tenía 14 años Así en plan de Desde entonces No he dejado ni un año De comprarme una agenda Y yo apunto todo Y de hecho tengo Una pequeñita en rosa Que me la dice Del canal que os la enseñé Y otra más grande Que dando a punto Todas las cosas A punto Los médicos Las pruebas Los exámenes de mi hijo Si hay que pasar la ITV Si hay que pagar esto Lo que sea Lo que sea Apuntarlo todo Porque muchas veces La cabeza no te da Al primer golpe de vista tal Y no tienes que estar ahí pensando Algo se me ha olvidado Que se me ha olvidado Yo tenía que hacer algo Pues oye Si pasa eso Agenda O un blog de notas O como quedáis vosotros ¿Qué más llevo? Ah bueno esto Pero esto no Esto lo compré En la tienda Locos De maquillaje Y aquí llevo mis casquitos Mis cascos Porque así voy escuchando Yo mis historias Que por cierto Hoy me he encontrado Una señora De Bueno las casualidades No existen Pero bueno Así sin planificarlo ni nada Me ha hablado Me ha hablado de talleres De hacer algún taller Alguna charla De visualizaciones De enfermedades Y cosas Me han invitado A la presentación De un libro Que es en el parque de Gasset Talleres de crecimiento personal Bueno Me ha encantado esta mujer De verdad Le he dicho y digo Jolín Estos son cosas que Como señales ¿Sabéis? O sea No me he conocido de nada Yo tampoco a ella Y bueno Bueno En fin O sea que No sé Son cosas que nos pasan en la vida Que para mí estas cosas Tienen sus significados Y sus cosas El caso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah pues que yo también Me he comprado Otro lapicero de estos Pero de otra manera Como de chica ¿Sabéis? En plan rojo Pues sí Yo soy muy chuminera Para estas cosas Me gustan mucho Y cuando hago sudokus Utilizo esos lapiceros He comprado también Célulo adhesivo De este doble cara Y esto ha costado Una 25 céntimos Bueno Súper poco Súper poco Comparado con los chilos Y tal Súper poco Y luego En el Coviran He comprado Esta caja de lapiceros 1.50 Y trae 12 Con gomita ¿Veis? Así Porque ya os digo Yo esta sí que la gasto bastante Estos lapiceros Bueno Mi hijo también los gasta en el cole Pero yo también los gasto Igual que te digo que esto Porque cuando hago sudokus O pasa letras O cosas de esas O en la agenda O en el boli O en la agenda O en el bolso Me gusta llevar Un bolígrafo Y un lapicero o dos Y esas cosas ¿Sabéis? O sea que Esto Y ya la joya de la corona Que quería mi hijo ver Tadeo Jones 3 En el cine Estos días atrás Ha sido el cine A 3.50 Pero Ha habido historias En mi casa Y situaciones Que no hemos podido oír También por cierto Cojo Esto muy lia Cuando Cojo siempre los periódicos estos Que los dan gratuitamente En mi ciudad De la tribuna ¿Veis? Y me gusta cogerlos Para leerlos Para decirle a mi hijo Lo que es un periódico Porque ya no se compra Yo antes era de comprar el periódico Sí Tengo 41 años Pero cuando tenía 20 Yo me compraba el periódico Porque me gusta estar informada Y leer el periódico Y coger esa rutina Y ese hábito Los domingos Pues venga Vamos al kiosco ¿Sabéis? A misa con mis amigas O salimos a una vuelta Ya os digo De más mayoría Con 20 y 20 y pico años Y me gusta ver el periódico Y luego también ¿Sabéis por qué? Porque todo esto te vale Hay que hacer una manualización En el cole Ahí lo tienes Para todo Hay que pensar un poco de todo Y ya por último Y ya por último Le he comprado Esta mochila a mi hijo Que pone Indiana Jones Es así verde Apaisada Mira Lleva así Un bolsillo muy grande Y la mochila es Bastante grande Por dentro Tiene aquí otra solapilla Y se abrocharía tal que así Con las dos clips Y es así apaisada Me ha parecido Súper buena idea ¿Por qué? Porque se quiere llevar La tablet al pueblo Porque se quiere llevar Un libro O inclusive La tarea de ese día Si ese fin de semana Queremos ir al pueblo Y quiero llevárselo allí Para hacerlo en el aire libre O esas cosas Porque yo cuando tenía Tarea de pequeña Me llevaba a mí Mi tarea Y me ponía mi mesita Y hacía mi tarea Allí en la naturaleza Al campo ¿Sabéis? Y me gustaba muchísimo 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 Así que eso es lo que os puedo Enseñar De las compras que he hecho En este supermercado Que está súper guay Luego le llevaré al muchacho Esto Le quitaré el precio Por supuesto Ahora mismo Si lo quito Aunque bueno Sin sumarle a mis vídeos Que creo que sí Pues eso Diez céptimos Rocín Ahí Pero bueno Es un regalo Para el chiquillo Así que eso Muchas veces hago así Con las pegatitas Que quito ¿Y sabéis lo que pasa con esto? Que luego no me acuerdo Y voy por acá y así Y hasta que alguien No me cruce Me dice Oye María José Que llevas aquí esto Pues ahí voy yo Con mi ping Que parte de las pegatitas Estas que te ponen de Hoy toca Y no sé cuántas Y te ponen la pegatita Y le das La voluntad Pues eso Así que nada Se lo diré A la chiquito Este a ver Que le gusta Y eso Porque yo que sé Quien tiene detalles Con mi hijo Pues a mí me gusta Agradecerse de alguna De las maneras Y ya os digo Esta chica le compra Las bolsas de Mercadona Las chucherías Que mi hijo Si puede comer Y bueno Pues eso Así que estas Estas son las compras Y ahora os enseño Mi colección de coloretes En plan de Pues eso Por cierto El eyeliner De L'Oreal azul El lapicero verde Del Mercadona Pestañas azules Del Mercadona Y el pintalabios De los color fish De los nuevos Que han sacado El 10 Que nada Se me habrá quitado Un poquillo Pero que es así Súper disquentísimo Y ya está Y ahora ya Os enseño Los coloretes Bueno Esperaros una cosa Que se me está yendo La pinza Se me está yendo La pinza ¿Hemos tocado las palmas? Pues no ¿Hemos dado introducción Al vídeo? Pues no Pero bueno Como el vídeo en general Era los coloretes De la colección Que me pidió Tópico de cáncer Y esto se ha añadido Que se me ha ocurrido Se han dado las chichuelillas Pues tocamos las palmas ahora Y damos la introducción Al vídeo Así que ¡Entro vídeo! A ver Voy a empezar Por lo que tengo En el EFESER En el actual EFESER Que es este de aquí ¿Vale? Lo que tengo Que lo tengo que cambiar Cada domingo Pero no lo he cambiado Por cierto En la colección De la base de maquillaje Que os enseñé Baby Cream Se me olvidó enseñaros esta Pero la sigo teniendo Me queda poco Pero la sigo teniendo Así que es inciso En el EFESER Actual tengo Este Que es el último que compré De la marca Technic Es el tono Good Vives Digo yo Es así El dúo Que pigmenta Mucho Muchísimo Mira Yo lo que hago Es que cojo Ahí Yo lo que hago Es que cojo Más de aquí Por ejemplo La brocha Cojo la brocha Y hago así Y hago así Sobre todo Primero esto Y luego ya un poquito De este Para ya Darle Porque si no Coloretes Y el iluminador Y el iluminador Que yo por ejemplo Esta mañana Me he puesto esto Y esto De sombra de ojos ¿Veis? Aquí he puesto El marroncito este Y el clarito Por toda la parte de adelante Y luego ya me he hecho El eyeliner Y ya estaría Así que bueno Como maquillada Pero bueno Entre que voy con deporte Pues eso Ahora paso A lo que tengo Aquí en este baño Y luego A la colección De la habitación Ahí vamos Ahí tengo pocas cosas Bueno Pocas cosas Bueno Ya está Amigas mías ¿Veis? Lo que pasa Que como ya la cómoda Me traigo los coloretes Estos los que tengo allí ¿Veis? La caja Luego tengo más aquí Y me he puesto unos pendientes Porque esta mañana Me he ido a la calle Sin pendientes ¿Pasa algo? No pasa nada Pero a mí me gusta Ya mis pendientes Y estos me recuerdan A cuando era chiquinina Que llevaba yo estos pendientes Un día los azules Otro día tal Y tengo unos cuantos Así que esos me los voy a poner hoy Porque sí Porque sí Seguidme por el TikTok Y por Instagram Porque por ahí voy a hacer maquillajes ¿Sabéis? Aunque sea de tres minutos O lo que sea Y voy haciendo historias diferentes El de ayer Que os enseñé por TikTok En las redes sociales Y en Instagram Os gustó mucho Que es el que yo hice aquí Con el lagrimal este verde ¿Vale? Pues lo tengo que recrear Para TikTok y otras redes sociales Porque les ha gustado Empiezo Saco como primer colorete Esta paleta De Technique Bueno son polvos Son bronceadores E iluminador también Son iluminadores Polvos Bronceadores Para sellar si quieres Coloretes Y tal y cual Y bronceadores con iluminador Esta me costó Creo que dos euros con noventa y nueve O sea Súper poco Para lo que era Porque si os digo Uno con noventa y nueve A lo mejor es un poco Demasiado barata ¿No? Pues dos con noventa y nueve No fue más Así que ahí la tenéis Esta me gusta mucho Va a ser muy grandota Y la tengo guardada En el cajón Saco por aquí El de Maybelline Que es el tono 60 Cosmopolitan Que venía en una cajita De prima pris De cosas de Maybelline Me cogí dos cajitas Que hasta que yo descubrí Que esto sabría así Por... Me tiré mil lo mío O sea no sé Yo venga pa' acá Venga pa' allá Pero bueno Esto dónde Y te va pa' afuera Bueno luego ya descubrí Que era esto Pero me llevé lo mío Así que es el primero Más Saco este de Yesensi Era el tono Far Bueno estos son de la tienda low cost Son baratos Son muy pigmentados Para que veáis Son muy pigmentados Pero bueno Yo voy Cambiando Entonces Como voy haciendo los necesarios Cada semana Bueno el domingo pasado Se me olvidó Ya lo sabéis Pero voy haciendo Y eso Este De Yesensi También tengo este también Que es en el tono Far Pues yo diría que Pues es el mismo Mira La misma marca El mismo tono Far Diferente formato Porque uno es cuadrado Y otro es redondo Y sin embargo Mira Son diferentes Este es el redondo Y este es el cuadrado Tiene como un poquito De brilli brilli este Luego Bueno Uno que lo tengo Hace ya más años Que el Sol y la Luna juntos Pues es este de Yesensi En el tono 20 Está tal que así Se me rompió Se me rompió la base Es un colorete Que a mí me ha encantado Siempre Siempre Me ha gustado mucho De hecho Fue de los primeros que tuve De los primeros coloretes Que yo tuve De Yesensi Me gusta mucho Pero Se me rompen todas las solapillas Y luego ya me fui haciendo Con más Con más Con más Y lo he delegado ahí Al cajón Pero es uno de los favoritos míos Si os puedo decir Que el primero de los favoritos Que tuve Que me gustaba mucho Eran esos De Yesensi Lo que pasa es que Tengo la mala suerte De que siempre se me Estropean todas las solapas Saco uno de la Ticia Well De un euro Esto fue de un chino En el número 38 Súper colorete No creéis que es tan fuerte Que es un poquito oscuro Pero mirad Este de aquí Justo Este de aquí Está aquí en medio Uno, dos Tres y cuatro Por el dos Y bueno Es pequeñito Está muy bien Pero eso Otro que es del chino De esta marca Sensi A ver Sensinity Este El tono 03 También Bastante pigmentado Me gusta mucho Pero Ya os digo Este de aquí Rosita Bueno A ver pigmentado A lo mejor pigmentado Con el dedo Que con la brocha Pero bueno Ir de poco a más Es muy cuqui Muy chiquinino Y bueno Cuando lo veo Digo Ay que riquiño es Tengo que tener por ahí más Pero no sé Otro de estos No sé dónde tiene que estar Bueno de Technic Saco este tocho de grande Que no es como el chiquitito Esta mañana O sea sí Pero en tamaño grande Y otro color Este es un color más rosa Y el otro era más anaranjado Y el otro era más anaranjado Y este tiene el shimmer Ahí Que ya sabéis que Pues bueno Aquí estaría el colorete Es muy bonito Puede valer de colorete O de sombra de ojos Ya sabéis que Hay maquillajes que se pueden hacer con estos Y nada Y eso sí bastante grande Me gustaba Lo quería probar Y ahí lo tengo De este de Leticia Well Saco este que es el tono 55 Es tal que así Y creo que lo habré escenado Una o dos veces También tiene como destellos Es el trasluz Así que bueno Pues aquí está Luego saco esta marca de aquí ¿Qué marca es esta? Porque se me ha borrado Body Collection Bueno Pues este color Así bastante fuertote Que luego es así Que también de sombra Que veía muy bonito O para hacer una transición Y es tal que así Con poquita cosa tan Es muy cuqui Esto sería de algún chino O alguna cosa de esas Esto de la tienda El tono es el color Uno Trae doble colorete Por si te quieres poner Un color u otro O mezclarlos los dos Está bastante bien Y costó un euro Tengo de Yesensi Creo que está repetido Está repetido Confirmamos No No A ver El tono es este de aquí Porque los tres son el mismo tono Pero son diferentes tonalidades Entonces No entiendo qué pasa Porque mirad Este es más rosita No se parece No lo sé Uno de estos lo cogí Envenidor En un chino envenidor No me acuerdo si fue este O fue este Luego tengo este De la marca de Winnie También la venden en los chinos De aquí Y es como más coral Más naranjita Y a mí me gusta mucho Cuando es así Más coral naranjita ¿Sabéis? Es como mi Bueno Es muy clarín Está aquí ¿Veis? No se ve Esperad un segundo A ver donde lo pongo Que se vea aquí ¿Veis? Sería este tono de aquí Así más clarito Y bueno Me gustan los tonos Me los color Así ¿Qué más? Tengo este de Body Collection Este de aquí Que es un trío Es un trío Viene con una brocha Que nadie utiliza Iluminador Coloretes claritos Y el colorete oscuro Yo lo que hacía Era mezclar estos dos Mezclar estos dos aquí Si le haces así Todo junto ¿Quedaría bien? Pues no lo sé Pero ahora mismo No lo puedo probar Porque tengo que irme a la calle Y pues ya tengo El colorete este Pero bueno Este Luego saco El colorete este mágico De You Are The Princess Que es un colorete Negro Es en crema ¿Veis? Es en crema Y se supone Que con el contacto De tu piel Con el contacto De tu piel Y tu pH Esto es como los ¿Pintalabéis aquellos marroquís? ¿Os acordáis de ellos? Que eran así verdes Y luego eran negros Pero luego te pintaba El lábio Y era como rosita Y según tu pH Bueno os pongo por aquí Una foto Pues esto Y también hubo en Mercadona En Mercadona también hubo De esos mágicos Pues esto con el pH De tu piel Se te coge el colorcito Yo pues chicas No lo sé Pero a mí No lo he utilizado Ninguna vez Creo que una vez Me he enseñado Y no sé No me lo sé dar yo O no se me queda bien O no me funciona No sé Y luego ya el último Este del año pasado El calendario de Adviento O bueno La cajita que trajo Mercadona Que no es que esté mal Que el colorete es muy pigmentado Que está bien Y mirad De hecho se queda Bastante, bastante bien Pero No sé Prefiero otros O sea Cojo otros antes Y bueno Ahí va A ver un segundo Si no lo rompo antes todo A ver cómo puede ser Habría que utilizarlo Con muy poquita cosa Y ya está Pero escucha Bueno ya me lo he cargado un poco Venga Vamos allá mariquín Ya de hecho hay una Ligetita Claro que sí hija De verdad De verdad Hoy estoy un poquito con los mareillos Que han vuelto a mi vida Pero bueno Que todo sea eso Ya pasará Este es ideal También para sombra de ojos ¿Veis? Ahora ya me da ganas de sacármelo Aquí afuera Pero bueno Así que esto es lo que tengo En la caja de ahí adentro Y voy a enseñaros lo que tengo En la colección De aquí afuera Que no es menos No es menos No vais a pensaros Vale Voy con las que tengo aquí Aquí en esta colección A ver Empiezo Saco del Mercadona Estos dos Que es el 2 y el 3 De los de antes Me encantan Me gustan mucho El 2 fue el primero que tuve Y el 3 Lo cogí más tarde Y lo utilizaba de contorno Porque es muy marrón Y me gusta mucho Luego salieron los luminosos Y ya el 03 luminoso Que es como este marrón Pues lo he utilizado Un montón Y voy utilizando coloretes variados Saco uno de Kiko De la colección esta ¿Cuál es? Wonder 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 No sé qué más Bueno total Este de aquí Que lo he sacado por el canal Ya cuando hice el pedido de Kiko Súper grande el año pasado Y bueno Pues esta El que así Brilli brilli Ahí rosita Y me gusta mucho También vale De sombra de ojos Tengo por aquí Este de OG Que me costó un euro El tono coral Por supuesto Así coralito Y queda muy bonito Muy sutil Y muy bonito Saco de Winnie Mate este El tono 12 012 También coralito Porque son los que me gustaban Y este está tocando un poquito Pan ¿Veis que hay dos líneas? En cuanto que lo utilicen Unas cuantas semanas Se acabó Bueno se acabó No quiero decir Que aparece El tocar pan Como decimos También saco este Que es el tono 016 Que es más marroncito Con brilli brilli ¿Veis? Ahí los destellos ¿Veis ahí los destellos? Pues esos Y también los pongo Hay veces que los combino ¿Eh? Saco este famoso colorete De la marca de Gio de Giovanni De Primor El tono 02 Peach ¿Vale? Que son en crema Que yo Mirad Es muy sutil Esto de colorete Ya veis Vamos a ver con cual toco Que no tenga miedo manchado Esto de colorete No es mucho colorete Es un colorete sutil Pero bueno Lo puedes poner así en crema Yo me cogí este tono Porque me daba miedo Cogerme uno más pigmentado Y que no utiliza Entonces te pones este A poquito A menos cantidad que aquí Por supuesto Y luego te usas con otro Y sí que se quedan más mejor ¿Vale? Uno de mis favoritos Que me lo compré en un chino Me costó 3,95 O sea es súper caro Los chinos Están subiendo a la parrilla Pero es que esta mañana He pasado a una tienda de ropa De chinos Que a mí me gusta comprar ahí Y he pasado con una mamá De la escuela Y he dicho Madre mía Pero si esto Como puede costar un chaleco De esos de Como un abrigo Pero un chaleco 20 pavos 16 pavos Hola hasta luego Si yo aquí venía por lo barato Así que Este El tono 004 Y me gustó mucho Cogí así Porque como así Con muchos colorinchis Pues ya está Así que este Seguramente que me lo voy a sacar Para La semana próxima Que me gusta mucho Saco también este Que me regaló mi amiga Vero De Primor ¡Uh! Espérate Que sale solo Está deseando salir Pide una oportunidad Está pidiendo una oportunidad ¿Lo habéis visto? ¡Uh! Que descaramiento Bueno para la siguiente semana Te doy una oportunidad a ti también No te vas a preocupar tú Por eso yo La siguiente semana Te doy una oportunidad Y me recuerda Al Parecido ¿Eh? Al de Wonder Woman Lo que hace que el de Wonder Woman Es como más pigmentado Más destellos de iluminador Pero este también es Muy muy bonito Y me lo regaló mi amiga Que de esta marca De La marca De Val No tenía nada Y me lo regaló ¿Qué más tengo por aquí? Tengo estos coloretes De Sun Infusion Esto de Mercadona Que los he utilizado Bastante Aunque no se gastan Ni para atrás Pero bueno Ya sabéis que Cuando sale la colección Lo saco Os lo enseño Lo saco Voy utilizando Lo utilizando Luego se me cruzan los cables Y digo Anda pues mira Voy a coger otro Y ahí voy haciendo ¿Vale? Tengo ¿O no? Sí Lo sigo obteniendo El luminoso 01 De estos Tengo el 01 El 02 Y el 03 Son los únicos coloretes De este formato Que yo tengo Del Mercadona No me he comprado Ni los mate Ni los satín 5 euros En los tiempos que corremos Ahora mismo No me los puedo permitir Así que nada Tengo bastantes Más Una de la colección De año polkis Antes de Cristo De Mercadona Que me gusta mucho Es este De Boom Que Uy ¿Os acordáis? Que era Colorete Para las mejillas Y para los labios Y también valía Para los ojos Y como no tengo Ningún dedo libre A ver este Pues bueno Ahí voy haciendo ¿Veis? Es muy bonito ¿No se ve? ¿En serio? Hola ¿Cómo se va a ver? Es este de aquí Así me lo coton Y al principio Sí que me lo eché En los labios Me lo he dado un poquito Y las mejillas Y tal y cual Pero bueno Lo utilicé poco Este voy a dar Los oportunidades Porque esto es una pasada Mirad que bonito es Luego los heces un poquito Por encima Y ya estaría Más Cojo Estos de Revolución ¿Vale? Que bueno Aquí Puede coger el colorete Y el iluminador ¿Veis? Pero yo bueno Yo voy cogiendo así Y a lo mejor Hay veces que los mezclo Y me doy un poquito de color Y también están muy muy chulos Este es el tono El tono Queen Más Cuando Cuando fui a Madrid Creo que me lo cogí En Madrid Sí Me cogí este De Wet n' Wild Igual que me cogí la base Que os he enseñado Alguna vez en el canal Me cogí cosas de esta marca Porque me apetecía Probar cosas de esta marca Y me cogí el colorete El número Bueno, bueno Mejor os digo Nudis Society ¿Vale? Es así Es como coral Tiene brilli Brilli Ese detalle de aquí Es bastante sutil Pero bueno A mí no se me queda Muy colorado Ni muy pigmentado En el pómulo Pues eso Me gustó en su momento Pero me gusta un poquito Más de color Pues como el que le pongo ahora De casino Y todo esto ¿Sabéis? Entonces lo alternaré Con otra cosa Y eso Ahí vamos Tengo también De Lidl De Lidl tengo este Que es el tono 10 Me gusta mucho Tengo otro por ahí Que si no se me ha gastado ya No sé dónde está Porque me compré uno Le estoy dando mucha caña De hace ya mucho tiempo Que esto no es de ahora Y luego me cogí este El tono 10 Y ahí me gusta Y la verdad es que Mirad Es bastante sutil En cuanto a pigmentación Pigmenta así Ligeramente Y no se va a ver Porque claro ¿Veis? Es este de aquí No se aprecia mucho Pero bueno Ya depende como os gusten Los coloretes Yo es que me gustan A veces sutiles Depende con el maquillaje Me ha echado Otras veces más potentosos Con lo que voy haciendo ¿Sabéis? Luego tengo estos maravillosos Que dieron mucha guerra Porque bueno 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 Flipasteis Y yo también flipé Por supuesto Y este Yo me hice en el canal Cuando os enseñé Un maquillaje completo Con este colorete En plan de ojos Labios Y mejillas ¿Sabéis? Así que ahí está Que me puse el tono Del centro Del labial Y quedaba súper súper bonito Me daba cosa a mí Utilizarlas y todo Del junto Pero bueno Saco un otochazo Que es el de W7 El Very Vegan Este de aquí Que esto es de Gastar Y para atrás Yo creo que Cuando pone Far No es el tono Es que será colorete En algún otro idioma ¿Sabéis? Como Blucher en inglés O tal y que cual Este es el tono Fresia Y son así Dos tonos Uno Mate Y uno Brilluri Esto me gusta Mucho 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 Pero como soy muy variable Pues voy alternando Saco otro de Sensilis ¿Veis? Como el que tenía antes En la otra En la colección de ahí adentro El tono 02 Porque es muy chiquitito Y este me gusta también Un montonazo ¿Qué más saco? Saco otro luminoso Que es el 02 El que tengo en el NCS Es de 03 Y este es el más rositas y coral Hay uno de estos dos Que dicen que es Imitación de uno de Nars Bueno, pues O de Nars O como se diga Yo tengo ya Estos dos Y bueno Voy haciendo Pero me pongo otros magas así Los últimos que tengo Los de Casino Cuando vaya cambiando el NCS Voy haciendo cambios Sigo Vale Voy con los últimos ya Bueno Tengo estas dos paletas De W7 Una como esta En el tono ¿Cuál es este tono? El like medio Ya la he gastado Y me cogí esta En el tono oscuro Y dije Mariquí Esta no es la misma Esta no es la misma Ay, a ver si puedo abrir Las hijas mías Un momento ¿No veis? Esta es más oscura y se nota Pero qué bueno que de colores Estos dos Están muy bien, muy bien Pero la que yo gasté Que esas paletas también las recomiendo Es esta Este lo tengo gastado Gastado Y luego estos dos Muy gastados Porque son los que más utilizaba Así que dije Esta me la cojo de repuesto Y creo que la habré utilizado una vez Pero dije Esta yo me la guardo Me la guardo Luego saco de Technic También este Que era en formato crema También mucha triunfada Tal En el tono TAC O TIS O como se diga Y me voy a poner Aquí No Me voy a poner aquí Este me gusta mucho más que el otro Que el que os he enseñado Me gusta más Por el color Este tono Que este tono Porque es muy clarín Mirad ¿Veis ahí el rosita ese? Tú le das Esto en plan de bien difuminado Bien difuminado Bien difuminado Bien, 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 bien ¿No? Entonces queda TACA así De hecho Casualmente están los dos juntos A lo mejor una mezcla De uno y otro Sería lo ideal Y luego sellarlo Con otros polvos Y ya por último De la marca Makeup Gallery Del supermercado Deals Me cogí este colorete El dúo de Bruiser Con vitamina E Ahí están Los dos Y os voy a hacer unos swats Porque estos son Muy potentorros Muy potentorros Mucho Y miedo me daba De utilizarlos Pero mirad Este Y este ¿Veis? Ostras Cuidado, ¿eh? Porque tú esto Lo das caña Das caña Das caña Y Y fijaros la mezcla Es polvoriento Un poco, sí Pero bueno Fijaros Esto hay que darle En plan de Uno cincuenta costó Porque todo costó allí Uno cincuenta Mayormente maquillaje O sea Tiene que darle súper poquito Pero queda muy bien Porque además tiene ya El brilli brilli Tanto un color como el otro Y eso Y aquí lo tengo guardado Porque me da un poco de Miedete De eso Y luego tengo una paleta De Technic De coloretes Son las que Voy a buscarlas Porque no sé dónde está Bueno chicas Sigo Es que tengo en mi cabeza Que yo tenía una Negra Que me compré así Apaisada Con tres tonos Que creo que era A lo mejor bronceador Colorete iluminador De la marca No sé cuál Que me vino roto El colorete Y dije Ya no voy a ir a cambiarlo Porque ahora pensar que lo he roto yo Dios sabe qué La gente no me conoce No sabe si yo Digo mentiras o no Digo mentiras Ya sabéis que yo No me gusta decir mentiras Y como no podía demostrarlo Pues me quedé con él Pero es que no sé dónde está Yo lo juraría que sí Que lo saco por el canal Pero bueno Saco este trío de VW7 Que también lo tenía aquí Que lo cogí en Fernan Caballero En la tienda que había Y voy mezclando los tres Que lo he visto por el canal Últimamente Saco una paleta Que os recomiendo De Technic Es esta de aquí Por 2,99 Tiene un montón de colores Para variar Y todo esto De coloretes Y tal Uno chiquinino De Leticia Well El tono 14 Que tiene tonos así Rosáceos Y blancos Al hacer así Se pierde el dibujo Pero es un color que Bueno Aquí está No es feo Pero me gusta más Como de sombra de ojos ¿Veis? No sé Así que ese También está allí En la colección Que está aquí Es que tengo todo mezclado Luego tengo Este cuarteto De contorno Iluminador Y todo eso Que veis que es este de aquí Este me lo regaló Chiqui En el calendario de viento Que me hice el año pasado Que me hice un calendario Espectacular En el siguiente Y el tono está Muy guapo Este de aquí Y yo tenía En mi colección Este que también me compré De la marca Dio Giovanni Yo también tenía este Es otro tono Y ese ahí El rosita Ese de ahí ¿Vale? Yo tenía el tono 01 Y Bueno, no me acuerdo Creo que el 01 Me lo regaló Chiqui Que es más pigmentado Y me gustaba más Y el 02 Ese que yo tenía Que era un colorete Que ni fu ni fan Eso La paleta que me regaló Carmen Díaz Esta de Bueno, de pintalabios De bronceadores Y vas a decir Pues claro que sí Totalmente Ponte esto de bronceadores A ver qué pasa Pues esta De pintalabios Que tú a toquecitos Te puedes poner El que te dé la gana Me da una cosa Me da una cosa Utilizar la que me puse Ese Y lo combine con otro Con estos dos Me da una cosa Utilizar Estos que lo ves Es brillante Y es como No quiero estrenarlo Pero tú te coges Un colorcito Así Rosita O lo mezclas Con uno así Y te vas dando Un colorete Y luego ya te lo sellas Con el que tú Vais a conseguir oportuno Pero mira Es que maravilloso Y esto es que No lo quiero tocar Así es que Hasta aquí Mi colección de coloretes Que me pidió Tropico de cáncer Y ahora yo tengo Un dilema ¿Dónde está esa paleta? Que era un trío Que tenía el colorete Como un poquito De arriba roto ¿Dónde está? Pues no lo sé No lo sé Pero yo tengo más cosas Ya de coloretes O sea no sé dónde buscarla Como lo estoy Con alguna de las paletas Mezclado Bueno Así que esa es mi labor Y ahora voy a recoger Todo esto Y vuelvo como estas Para despedir el vídeo Con una frase mónica Y positiva Y que nos demos Al coquito Para reflexionar Amigas mías Chicuelillas De mi vida y de mi corazón Que lo he encontrado Todo y tengo más Es que luego No voy a tener vida Para acabar Todos los coloretes Que tengo en mi casa Pero luego sacan uno Y dices tú Ay Por dos euros Ay Por tres euros La avaricia La avaricia Un día va a romper el saco Pero cuando te gusta Algo de esto Y no hacen daño a nadie Ni nada Dices pues mira chica Lástima es que yo hijas No tengo Para que se maquillen Pero bueno Saco uno de Douglas Que había una oferta En Douglas En todo tres Mira que botecito Más mono Que me lo chivaron Por Instagram Entonces el botecito Saca así Al colorete está ahí Y aquí abajo Tiene una borlita La cual tú haces así Si me cogí El más potente que había Porque como era una oferta No había muchos Y yo te voy a ponerlo Ay Qué bonito Este colorete Parece de juguete Tú mariquí Vete dando colores Ahora cuando llegas allí Va a estar más colorada que nada Pero bueno Este Y aquí está el que yo decía Yes No estaba loca No estaba Ah no Que es en otra canción Que era No estaba muerto Que estaba de parranda Pues eso No estaba perdida Que estaba aquí en mi caja Ay En caja de zapatos Si No mento Que por cierto Me estáis enseñando Por el Instagram Y por todos los sitios Que me podéis mandar Cosas privadas Y por otros sitios Que me mandáis Cómo tenéis vuestras cajoneras De vuestro maquillaje Y todas esas cosas Me estáis dando muchas ideas De cómo tenéis vuestras cajoneras Y todas esas cosas Así que muchas gracias Porque yo copio Y cuando pueda hago De técnica ¿Veis? Me cogí estos tres Y ese Ese cachito me vino roto Que diréis Mariqui No pasa nada Ay que no pasa nada Bueno a ver Pasar no pasa nada Es decir No me voy a morir Ni nada de esto ¿No? Pero me compro una cosa Y a mí me gusta Que vaya bien No que vaya así ¿Sabéis? Entonces Bueno Pues ahí voy a hacer De vez en cuando Le voy a hacer así Si tiene el espejo Más mierda Que da Para que se me vaya Un poco amoldando la cosa ¿Sabéis? Pero este es muy bonito Y pues me ha quitado Y esto ¿Veis? Yo sabía que la tenía Digo yo no lo he soñado Yo no lo he soñado ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Pues esto está aquí Estos dos tríos Tríos De la marca de Donna En el tono 04 También los compré En el chinito En el de la carretera De Carriol En otros no los he visto Bueno sí Y en la tienda Luego costa También los he visto Y más coloretes Tengo por aquí Vamos a ver Vamos a ver Darme un segundo Sí Este El de W7 Rebel Que lo recomendabais mucho También era una copia Del de Nars O no sé cuáles historias Y yo tengo aquí Que a mí no me pigmentaba mucho Pero hay que darle oportunidad Y de hecho Lo estoy utilizando Bastante tiempo Así que ahí está ya ¿Cuál más? ¿Cuál más? Esto es un colorete Sí también ¡Uh! Madre mía Mariquí Esto es ¿Cómo es? A vosotros de pequeña Nos decían A mí por la noche Me decían ¿Tú quieres que te cuente Un cuento-recuento Que nunca se acabe? Y tú decías ¡Sí! Que si quieres que te cuente Un cuento-recuento Que nunca se acabe Y tú ¡Sí! ¿Quieres que te cuente Un cuento-recuento Que nunca se acabe? ¡Sí! Bueno así te dirías Claro era recuento-recuento Que al final decías Que no me cuento Me cuento Que me duermo yo sola No pasa nada Pues eso Es el cuento de nunca acabar Que venga 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 Saco El de Mercadona Este Que venía así A mí a mí Yo pensé Cuando me lo compré En su momento Pensé Una brocha bufina Tienes que tener tú Para meter aquí Esto en el bronceador Esto para sellar Para iluminar un poquillo Y para el colorete Pero no Luego vi que es que era así Mezclado Pero aún así No se me quedaban los coloretes Como a mí me gustaban De todas maneras En aquel momento No me gustaría Ahora a lo mejor Lo utilizo Y me encanta Así va la vida Así va mi vida Y luego tengo de madera Tengo dos De estos de maderas El tono tierra Y el tono arena Bueno El tono tierra A lo mejor puede ser Para sellar El rostro O para Es un poco más oscuro El que está viendo ahí No lo sé Pero bueno Yo tengo aquí de colorete Y aquí pone rubor Así que yo En las coloretes Y luego tengo el tono arena Que el tono arena Es una droguería Es una droguería del año Polkis Y Te sacan los ojos Y te dicen Esto Este paquete de Maybelline Es súper maravilloso 20 pagos Siempre me habréis He comprado el mismo Por 11 Pero claro La gente del barrio Donde está esa droguería Pues van ahí Porque ya te la costumbre Y esas cosas Pero oye La pela es la pela Para mí, para ti Y para toda la familia Así que Eso es lo que os puedo enseñar De mis coloretes Ahora sí Ahora sí he terminado Ahora ya no me caben Donde estaban colocados Os pasa a vosotros, ¿no? Tengo los coloretes Colocados en una cajita Muy bien organizados Ahora los saco Para enseñaroslo Y me paso con las paletas En la cómoda Y lo vuelvo a colocar Y ya no se me queda igual A ver los astros ¿Qué pasa con los astros? Que no salían tantos En contra mía, ¿eh? Bueno, pues ahora sí Voy a quitarme todo esto Es que yo estaba detrás De que tenía que encontrar esto Digo, lo tengo que tener En algún lado Lo tengo que tener En algún lado Lo tengo que tener En algún lado Pues aquí está Así que nada Ahora sí Voy a quitarme Todas estas cosas de las manos Porque me estoy en seguida Al chiquiturri Y hay algunos que pigmentan Muy bien, muy bien, muy bien Ahora luego ya os digo Anda, mira qué bonito es este No me acuerdo cuáles son ¿Sabéis? Así que eso es todo lo que tengo Todo lo que os puedo enseñar Al día de hoy Y os podría decir No voy a comprar El mismo maquillaje Primeramente ahora Porque no es un bien Necesario en mi vida Pero segundamente Es que cuando yo veo todo esto Y me hacéis Me decís La colección de tal Y yo veo toda la cantidad De cosas que tengo Y digo, es que mariquí ¿Sabes? Mariquí Eso, que te gastan los coloretes Que ahora tienes 3525 Cogértelo Te lo ahorras Y te compras una cajonera Vas a organizar un poquito De maquillaje En fin, ¿sabéis? Otras cosas Así que nada más Que tengo hilos amarillos Y que tengo una contractura Y todo esto Bueno, bueno, bueno Que si me dan un masaje así Y me tomo un relajante muscular Y me tomo la cama así Y troncha Yo creo que me Me pongo buena en una semana Bueno, en una semana como mucho ¿Sabéis? Pero bueno, las mujeres Tenemos que estar siempre A tope de power Porque si no No hay más tutía Así que nada más Que ya está Que a lo mejor con la frase final Ya está, amigas Amigas mías Por cierto, eso de ahí ya Tendrá que desaparecer Mayormente Son de tela Las guardaré en una cajita O algo para tenerlas ahí Pues eso De recuerdo Y de cosas Que madre mía Haciendo una reflexión Sobre la pandemia Ha hecho mucho 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 daño A muchos niveles Y a muchas personas Y hablando del nivel psicológico De la semana aumentada Ha hecho daño A mucha, mucha gente Así que Nada Se me ha venido a la cabeza Ahora con tantas mascarillas Y Se me ha venido el chip De la cuarentena De bueno Yo tenía un montón de miedo Infertilme Cuando estoy con el coronavirus Desinfectaba tanto las cosas Que yo creo que Todo esto que me pasa aquí Es de que Yo pienso Que me ha destruido La mucosa de aquí Hoy está Medialmente bien la cosa Esto está Medialmente bien la cosa Pero mismo de repente Me empieza a picar Que de repente Así que bueno Curzamos los dedos El dolor que tenía aquí Al principio del vídeo Ahora mismo ya no lo tengo El mareillo Bueno, como estoy quieta Pues tampoco eso Pero tengo la espalda De verdad Bueno, bueno Hoy lo que ha pasado Con el Ricky Martin Hoy vais a flipar Iba a decir Ricky Martin Ven a mi casa Y dame un masaje Yo ya con eso creo que Se me quedaría Todos los males Pues resulta que hoy Iba con Una mamá de la clase Y a Iba a estornudar Y digo Espérate Y me pongo yo así Para estornudar Aunque no lleve mascarilla Y todas esas cosas No me gusta estornudar Así porque nunca lo he hecho ¿Vale? Pues yo me pongo así Para estornudar Iba a estornudar Hago así Mira para abajo Y pongo una foto De Ricky Martin Se me ha cortado El estornudo Se me ha cortado Me he quedado Se me ha cortado El estornudo Por el Ricky Martin Así que nada Es que a mí El Ricky Martin Is in love In love Con el Ricky Martin No me puede gustar Alguien más en la tierra Que él Digo Mi hijo no cuenta ¿Sabéis? O lo que hay que decir Pues eso Así que nada Y hablaba con esta mamá Y decía A mí también me gusta El Ricky Martin Digo 51 años Que va a hacer el señor El día 24 de diciembre ¿Se lleva 10 años conmigo? ¿Lo tengo? Claro Hijo mío, claro Claro Si sabía el nombre Y los apellidos Cuando te gusta alguien Tú te entesas por todo Lo que te gusta ¿No? Digo Fíjate Ay si viniera Ay si viniera Que me quedé con las ganas De verle Vino a Daimiel En el año No sé qué año era Tenía 19 años Y no me dejaron de ir Pues eso Que a ver si viene Ricky Martin Hombre a Ciudad Real No creo que vayáis a venir Pero lo mismo a Madrid sí A Madrid sí Avísanos Uy Iba a decir Dame un telefonazo ¿Os imagináis? Uh, me muero En fin Bueno, que la frase de hoy Yo tengo yo aquí Mirad mi agendita La agendita que yo tengo Para mis chicas del YouTube Es esta del Primor Que me compré el año pasado ¿Veis? Entonces aquí tengo yo ¿Veis? Os voy a enseñar diciembre Venga, para no hacer spoiler De los vídeos Diciembre es total casi ¿No? Claro, diciembre Yo aquí me he planificado Nueve vídeos Porque son los vídeos De lunes, viernes Lunes, viernes Pero diciembre Si todo va bien Hago un vídeo cada día Así que Aquí me voy planificando Las cosas Las peticiones Lo que me decís Lo que no Así que nada Que eso Que muchísimas gracias Por estar un día más En el canal conmigo Que muchísimas gracias Porque ya quedan 15 personas 15 chicuelillas Que podemos acoger En esta comunidad Para llegar a las mil chicuelillas Bueno, mil chicuelillas Y yo mil una Que aquí somos todas iguales Unas hacen vídeos Otras ven Comentan Esto es un team Un team Se dice ahora Pues un equipo ¿Vale? Así que nada Cuando llegue Haré sorteo Por supuesto ya lo dije Haré dos sorteos Y ya no voy a decir más Cuando ya lleguemos Pues eso Y la frase de hoy Ah, por cierto Que os suscribáis al canal Si os ha gustado Que compartáis el vídeo Si le puede gustar Ay, es que mi amiga Es la loca de los coloretes Pues lo voy a compartir con ella Que si a alguien Ah, pues le voy a compartir Este vídeo a mi amiga Porque sé que tenía ganas De ver un tester De uno que ha probado la maniqui Pues cosas de esas Pues lo podéis hacer Estáis libres Que os suscribáis Que le deis la campanilla Para que Youtube No sabéis de cuándo subo vídeos En principio sabéis Que son los lunes Y los viernes A las 9 de la noche Hora peninsular Madre mía Si me llaman para el pasapalabra Creo que valgo Porque hablo a veces muy rápido Y que nada más Que si queréis que os salude En el siguiente vídeo Que me mandéis un corazón Azul Y una maniquita Por cierto Si no me equivoco Hoy es el cumpleaños de Paki Así que Paki Muchísimas, muchísimas felicidades Que cumplas muchísimos más Y nada Iba a decirte Que vayas para adelante Como la delicante Pero bueno Como tú eres de allí Pues total Ya vas para adelante De base Así que nada Y otra chicoelilla Que se me pasó Que se me pasó Que es Mardi Que Que cumpleaños el día 2 No lo sé No estoy segura Es que me los intento apuntar Todos chicas Perdonadme si alguno se me pasa Pero vosotras me lo mencionáis Y me decís Mariqui Tú me felicitas Un saludo especial Hoy el saludo especial Es para Paki Porque es su cumpleaños Pero como me retrasé Igual que con Inés No tengo perdón de Dios Con Inés también me retrasé Y con Marvy también me retrasé Perdonadme muchachas Pero que yo os lo digo igualmente Que más vale tarde que nunca Así que que lo paséis todas Muy bien Muy bien Y bueno Hoy como cumpleaños Paki Pues comeré la tarta Que digo yo No lo sé Jolín Que pena estar un poco largo Así En fin Que un beso muy fuerte Muy fuerte Y que muchísimas gracias Por estar conmigo en el canal Y que No os olvidéis que Voy a decir la frase Por supuesto Frase positiva De reflexión De motivación Ya cada uno La trabajáis en vuestra casa Como podáis Y queráis La frase de hoy es Nunca dejes de ser buena persona Solo por las malas personas Hay personas Que bueno Pues No son como nosotros No sé cómo deciros A lo mejor no son tan agradecidas Tan detallistas Tan 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 Cada uno somos como somos Por nuestras circunstancias Nuestras experiencias de vida Nuestra personalidad Nuestro entorno Historias varias Bueno Y luego cada uno Que se va construyendo Sus propias cosas Lo que te gusta Lo fomentas Lo que no lo cambias Ya os lo digo siempre Entonces Si os encontráis a lo largo de la vida Con personas Reguleras O malas personas Solamente Podéis hacer dos cosas Bueno O una Alejaros Ya estaría ¿Sabes? Si alguien es mala persona O no te sientes correspondida Y tú Das cosas tal y cual No hay que entrar Ni en disputas Ni en peleas Ni en venganzas Ni se la voy a devolver No, 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 no Yo la mariqui que hace Hasta luego Lucas ¿Sabéis lo que quiero decir? Tú por tu camino Yo por el mío Y ya estaría En la vida te vas a encontrar Con gente de todas Las clases Por sus vivencias Por sus circunstancias Por sus historias ¿Te conviene? Sigue ¿No te conviene? Pues cada uno para su lado Y diosela de todos Y ya está Pero nunca dejéis de ser Buenas personas Y de tratar de ir a la gente Porque estéis rodeados O momentáneamente O por situaciones Que os hagan putadas A ti te hace una putada Pepita O Juanita Son esas dos exclusivas No es el círculo ¿Sabéis? Muchas veces A mí de pequeña me decían Y ya acabo con esto Que se me va en la cabeza Me decían de pequeña Ten cuidado con quien te juntas Porque si la fulanita O el menganito es así Y tú eres su amiga La gente va a dar por hechos Que tú eres así Pues eso es mentira ¡Mentira! Eso no es así ¿Quién piense eso? A ver Cada uno que piense lo que quiera Pero cada persona Es individual Individual Esta amiga mía O este amigo mío Puede ser Pues la acabamos del colegio Se saltan las clases Hace pellas No estudia Tal Yo puedo ser su amiga Porque algo me aporte Algo me aportará A lo mejor me lo paso Súper bien los recreos A lo mejor es súper divertida Súper divertido Pero yo sé cuál es Mi misión de vida Mi misión de vida es Estudiar Hacer mis exámenes No faltará la escuela Etcétera, etcétera Ya cada uno Pero quiero deciros No porque te juntes con alguien Vas a ser igual que esa persona No porque hay como Su tío, su primo, su amigo Son así Y son de la misma familia Porque es que hay gente Que Hola A ver Que a mí me da igual Cuidado, eh Pero hay gente Que ya os cuento Ya le pasó Hay gente que como Es tu familiar O es tu amigo O es tu compañero de trabajo O es tu compañero de piso O es tal Y me he enfadado con él Te dejan de hablar a ti Pues hasta luego Hay veces que la basura Se saca sola Y eso es un placer, ¿no? Imaginaros Que vuestra bolsa de basura de casa Todas las noches a las nueve Coge por patas Le salen dos patitas Y se va a la calle Que te deja Relajación Te ha ahorrado un paseo, ¿no? Pues eso Así que nada Que os quedéis con lo positivo Con lo bueno Que hay días buenos Hay días regulares Hay días malos Pero que todo se aprende Y que tiremos para adelante Como los de Alicante Los de Valencia Los de Santander Los de Ciudad Real Los de Madrid Los de Valladolid Los de Barcelona Todos Los de Huelva Huelva Los de Almonte Todos, todos Que vayamos para adelante Para adelante, para adelante Córdoba Todos, todos, todos Me sento en las provincias de España Cuidado Y colocadas por comunidades autónomas Si es que, en fin Hay que estudiar, hijas Que nada Que un beso muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Y que nos vemos el próximo día Que pase un feliz fin de semana Y que no me enrollo más Que tengo muchas ganas de chico Y claro Cuando me pongo emotivo Y me salen Así que chao Chao